La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el Estado. La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el Estado. La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el Estado. Nadie sabe nada de él, porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal. Ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde. Solo que hay un tapo gringo, por Heisenberg lo conoce. Andá caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él, porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel, nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado.